Música Nunca he sido de problemas pero tampoco dejado Mi respeto se lo brindo a quien me ha respetado Así la cosa va de echar pa' los que se me agujaron Los chismosos y envidiosos me tienen sin cuidado Antes no había nada, ahora anda alivinado Anda el primito conmigo, ese chavalo no es dejado Música Nunca he sido de problemas pero tampoco dejado Mi respeto se lo brindo a quien me ha respetado Así la cosa va de echar pa' los que se me agujaron Los chismosos y envidiosos me tienen sin cuidado Antes no había nada, ahora anda alivinado Anda el primito conmigo, ese chavalo no es dejado